No, una y quince, faltan humo, una y quince. ¿Cuál humo? ¿Motoñito? ¿Por Dios? Se mide que ya está echando humo. Está comenzando a fundir los motores. Allá no. No, no, que fue temprano, porque por la noche no hubiéramos nada. ¡Ahí cero minutos! Por la noche se había... ¡Cincuenta y seis! ¡Cincuenta y cinco! ¡Cincuenta y dos! ¡Cincuenta y uno! ¡Cincuenta! ¡Cuenta y ocho! ¡Nos tocó en twilight! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cuarenta y dos! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta! ¡Ya vea allá arriba en el cometa hay una luz! ¡Mire, mire! ¡Ya comenzó a echar humo! ¡Comenzó a prender los motores! ¡No, vende! ¡Es de candela! ¡Sí, ya hay candela! ¡Sí, vea! ¡Tuinticinco! ¡Ah! ¡So, where is it now? ¿Uh? ¿Where is it now? ¡Trece! ¡Doce! ¡Ontce! ¡Diez! ¡Mare! ¡Ocho! ¡Seite! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¿Uh? ¡Mírenlo! 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 Wow, wow, look at that, I think it launched early, oh wow, yeah, 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 Wow, it's not making any noise, it will, it just hasn't reached us yet, we're not that No estamos muy bien, ¿no? ¡No! ¡Oh, man! No hay mucho ruido. ¡Oh, mi Dios! 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 Ah, ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mi Dios! ¡Wow! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! el smoke behind it is so thick oh wow it lost part of it it lost the rocket what? what do you mean? where is the oh? it broke in two? three yeah it broke in three pieces? yeah that's neat hmm you know pretty this one thing? because they're like fucking big yeah can you imagine being inside this spaceship? your cheeks would be glued to the back of the seat no and that was all now it looks like a ¿Qué es lo que hace? Es como una estrella. Es como una estrella. Es como una estrella. Look at the pattern that the smoke made. It's so cool. It made like a spiral pattern. Wow. So the rocket just falls into the Atlantic somewhere? Yeah. ¿Qué te gusta? ¡Ay, Polka! ¡You missed the launch! ¡You missed it! ¡You missed it! ¡You missed it! ¡That's okay! ¡That's okay!